Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, buenas tardes a todos. Una vez más, otro encuentro del Grupo de Trabajo de Empleos Verdes. Bueno, el día de hoy la idea era un poco hacer un repaso, tanto con los municipios que vienen trabajando, acerca de la planilla y el mapa, ver cómo vienen. Y también venimos sumando municipios nuevos, así que la idea era hacer un poco un repaso para ver todas las cosas que veníamos haciendo, cómo las venimos haciendo, despejar dudas, consultas, y ver cómo seguir avanzando con la planilla de los tres niveles. Así que, bueno, voy a estar compartiendo pantalla para todos. Obviamente voy a estar explicando. No sé si alguien quiere comenzar con alguna duda, alguna pregunta. Sé que Andrea recién comentó que había avanzado con la planilla de los tres niveles, que estaría bueno repasarla después a Andrea hacia el final. Pero si les parece bien, comparto pantalla para ir mostrando todos los avances que hemos tenido en el Grupo de Trabajo. Bueno, para comenzar un poco, aclararles cómo es que venimos trabajando, cuáles son las actividades que venimos haciendo. Por favor, si alguien tiene una pregunta, me la indica, no hay problema, abre el micrófono o escribe por el chat. Y la vamos viendo. Pero en un principio, cuando un municipio se une a la red, lo primero que hay que hacer es encuestar a esa persona para nosotros obtener los datos de ese encuestado y también poder subirlo al mapa. En un principio, con los primeros municipios con los que habíamos trabajado, como Cerrito, Villarino, etc., habíamos realizado una encuesta. Después de hacer alrededor de 160, bueno, decidimos revisarla un poco, agregamos ciertas preguntas y también agregamos las preguntas del mapa a esa misma encuesta para hacer más eficiente ese trabajo. Yo lo que les quería compartir, si la pantalla me deja, sería el nuevo cuestionario de Empleos Verdes. La idea es que nosotros podamos encuestar a los emprendedores con esta planilla. Nosotros lo que fijamos en un principio es que es muy importante establecer una relación o un vínculo con ese emprendedor y por eso a lo mejor hoy en día se complica con el tema del coronavirus y no poder tener un encuentro cara a cara con el emprendedor, pero sí es importante a lo mejor organizar ya sea un Zoom, un Google Meet, alguna plataforma virtual o simplemente un llamado telefónico para ir respondiendo cada una de estas preguntas porque seguramente esa persona, a medida que vaya respondiendo, le van a surgir dudas y ustedes van a estar ahí para poder, digamos, esclarecérselas. Bueno, el cuestionario está compuesto por dos hojas y estuvimos viendo también con Martín algunas respuestas que estuvimos recibiendo esta semana y queríamos saber, digamos, a ver, nosotros pensamos que los emprendimientos muchas veces pueden tener más de una categoría. Hay emprendimientos que a lo mejor tocan distintas aristas, pero a lo mejor nos interesaba hacer un repaso si les parece bien de todas las categorías que habíamos definido en un principio. ¿Les parece? Dale. Fede, yo quería hacer un aporte ahí. En la opción otro, en la primera ención que yo llené estaba la opción de poder escribirla, pero en la nueva, cuando marco otro, no está la opción para escribir. Ah, ok. Eso, mirá, nos estamos dando cuenta ahora. Por eso lo he explicado tan fuerte. Sí, lo cambiamos, eso es verdad, lo cambiamos por un tema de la plataforma de Google para nosotros poder obtener mejores respuestas, no nos dimos cuenta de eso. Porque si dejamos el, digamos, la opción otro abierta, el programa nos hacía medio un lío con las respuestas, así que lo que vamos a hacer es que quede la categoría otro, fija, y le agregamos una pregunta abajo, ah, bien, indicando, ¿no? Si la categoría que seleccionaste anteriormente fue otro, bueno, escribirla más abajo, porque si no se nos generaba confusiones con los gráficos y los gráficos formaba la planilla y no nos dimos cuenta de eso, así que gracias por la aclaración, Cristina. Ok. Yo quería repasar un poco con ustedes, por ejemplo, hay un ejemplo que me llamó la atención, Cristina, que por ejemplo te lo quería consultar, ¿no? a modo de ejemplo, no es que esté bien o esté mal, cuando nosotros hubo uno que presentaste el bar cultural, acá van a ver todas las respuestas que van llegando, nosotros vamos, digamos, el programa los va acomodando en esta planilla, había uno que habías puesto un bar cultural, ¿puede ser? Sí, el botellón. Sí, el botellón. Por ejemplo, acá, nosotros, acá nos agarró la duda, ¿no? Porque pusiste recuperación, reciclaje y valorización de residuos, servicios turísticos sostenibles y gastronomía sostenible, por ejemplo. ¿Por qué tendría esas tres categorías? En realidad esta encuesta, yo la, inicialmente, empecé a encuestar telefónicamente y algunos, como teníamos ya menos tiempo, se las fui enviando directamente al al encuestado, ¿sí? Ah, ok. Probablemente, en el caso de turismo y gastronomía, ellos lo que tienen, bueno, es un bar justamente, entonces, lo tienen en distintos lugares de la provincia, por eso, Capital es uno de ellos, ahora abrieron una sucursal en San Rafael, por eso están relacionados con el turismo, ¿vos te referís a la parte de sustentabilidad? Claro, porque nos llamó, a mí me llamó la atención, ¿no? A lo mejor no queda claro que pusieron más que nada recuperación, reciclaje, valorización de residuos, porque seguramente ese emprendedor realice gestión de residuos, pero esa gestión de residuos, ese concepto, está inscrito directamente en lo que es gastronomía sostenible. Claro, claro, lo que pasa es que, sí, perdón, no, no, decime, decime, que puede ser, en algunos casos, por ejemplo, nos ha costado identificar, porque, por ejemplo, había uno, que es otro, otro emprendedor, que hacía reciclado de ropa, entonces esa opción no estaba, y al no poder escribir, ponele, lo teníamos que poner dentro de valorización de residuos, ¿viste? Es que justamente una persona que recicla ropa es valorización de residuos. Lo consideramos residuos. Sí, sí, lo consideramos, porque, digamos, esa ropa podría transformarse en un residuo, pero esa persona lo que hace es lo recupera a través del arreglo de la misma. Claro, entonces, a lo mejor, sí, no, decime. A lo mejor tendríamos que cambiarle las categorías en este caso. Sí, nosotros lo vamos evaluando de cierta manera. Vamos revisando y lo vamos, hoy quería mostrarlo a lo mejor con todos juntos para despejar dudas generales. Sí. Pero, sí, nosotros lo vamos a ir corrigiéndolo, digamos. Bueno, porque yo te digo la información, la empresa me mandó, digamos, un link de todas las actividades que ellos desarrollan. A lo mejor eso puedo reenviártelo para aclarar un poco más. Bueno, sí, no hay problema. Por eso es importante hacer la encuesta junto con el emprendedor, porque es una encuesta, no es una encuesta sencilla, es una encuesta larga, y siempre estando uno al lado del emprendedor o de la persona que tiene la microempresa, uno tiene la posibilidad de poder aclararle o direccionarle bien hacia qué va esa pregunta. Por eso nuestra incidencia, no es por tratar de ser pesados ni nada por el estilo, sino por eso. Lo que yo les quería, si les parece bien, les puedo enviar este archivo que nosotros habíamos armado en un principio, detallando lo que son cada una de esas categorías que nosotros fuimos definiendo. Digamos, eficiencia energética y edificios que... No lo teníamos este manual, por ahí sería bueno que me lo mandes entonces. Claro, esto en realidad lo hicimos al principio de todo cuando recién comenzamos allá por abril y bueno, quedó. Vamos a recondicionarlo con Martín y lo vamos a subir al aula virtual y enviarlo por mail, así ustedes lo tienen como base para poder encuestar y ver bien esa pregunta que vemos que a lo mejor a veces se generan confusiones. Pero bueno, siguiendo un poco con la encuesta, como decíamos, tratar de realizar la encuesta con el emprendedor, ya sea telefónicamente o virtualmente, si puede ser Caracana mejor. Y entonces, dentro de la encuesta lo que encontramos son las 21 preguntas, las 22 preguntas de la encuesta y después en este lado de la encuesta encontramos los datos para el mapa. Acá queríamos aclarar que es muy importante, sobre todo de estos datos que son los obligatorios, que estén lo más claros posibles, o sea, el nombre, apellido, del emprendimiento, o la empresa, la descripción del emprendimiento, tratar de que sea una frase como las que ponemos ahí abajo, resumidas, digamos que sean unas frases que condensen realmente lo que hacen, porque hay muchas veces que se ponen a explicar todo lo que hace el emprendimiento. ¿Hay alguien que quiera hablar o tiene el micrófono abierto? Me parece que alguien tenía el micrófono abierto. Bueno, describir una frase descriptiva que sea bien concreta, esto, digamos, para no confundir y no generar sobreinformación en el mapa, y lo que es muy importante es poder copiar la dirección del Google Maps. Acá encontramos, sabemos que a veces se puede volver dificultoso, porque hay emprendedores que a lo mejor no están sobre las, digamos, en la ciudad, sino que están sobre rutas o caminos rurales, sobre todo aquellos que son de producción agroecológica. Si no pueden enviar la dirección exacta del Google Maps con la calle, etcétera, digamos, la idea es que puedan al menos poder mandar las coordenadas. Y con eso a nosotros ya nos simplifica un montón de trabajo a ambos. Fede, ahí tengo otro aporte para hacer. Me pasó hoy cuando estaba haciendo una de las encuestas que más allá de hacer el Google Maps teníamos piso y departamento. Entonces, eso lo agregué por mail también, porque no podía agregarlo ahí en el Google Maps. Está bien. Muy buena tu pregunta, Cristina, porque en realidad piso y departamento a nosotros no, bueno, sí nos interesa, en realidad sí. Digamos, lo importante de la dirección de Google Maps es la ubicación para nosotros poder ubicarlo en el mapa. Eso es lo importante. Luego, si ustedes nos envían un mail con el departamento o el piso, lo agregamos, a ver, yo les muestro. Esperen que... Este fue uno de los últimos que te mandé, que te lo mandé hoy, de una cosmética. Sí, sí, lo recibí, pero yo lo que le quería mostrar es que cuando nosotros vamos al mapa, y nos situamos sobre sobre algún emprendedor, a ver, vamos a ir por acá, que a lo mejor son más. Nosotros agregamos, o sea, la dirección de Google Maps es para poder agregar este símbolo verde en el mapa. Es lo que nos pide la aplicación. Pero al mismo tiempo nosotros agregamos esa dirección en este recuadro blanco. Así que es importante también eso. No hay problema, podemos agregar otra pregunta con los datos. O bien, nos los envían por mail. Ok, gracias. No, no hay por qué. Bueno, una vez que los mismos, la link de redes sociales, lo mismo es importante que puedan rellenarlo de manera completa. Y el video de la presentación, el video de presentación, si hoy por hoy no lo tienen, no hay problema, digamos, se puede agregar más adelante. Una vez que esta encuesta está completa, la idea es nosotros les enviamos un enlace que es este mismo. En realidad yo lo estoy viendo como administrador, pero yo tengo que apretar acá. y a partir de ahí son las mismas preguntas que aparecen en el PDF, nada más que las transcriben a este formulario. Y acá aparece, por ejemplo, primero como las datos del mapa, bueno, el tema de la dirección, acá les ponemos opciones, tienen que poner sí o sí un enlace de Google Maps. Acá, por ejemplo, les agregué lo que sería una dirección normal como la de la RAMCC, un IN191, o les agregué también cómo sería esa misma dirección si yo agrego las coordenadas. Si ustedes agregan las coordenadas acá, que se las pueden pasar los mismos emprendedores, nos aparece el indicador en el mismo lugar. Esto, sobre todo, como decía, para a lo mejor gente que vive campo adentro, o sobre rutas, o calle sin número. Eso nos ha pasado. Entonces, le damos esa opción también. Bueno, y la idea es que vayan rellenando toda esta planilla, la vayan llenando con los datos del PDF. Si posee luego el emprendimiento, no sé, creo que tuvimos un par de problemas, pero la idea es tomar una que es un archivo de foto. Esperen que hay que hacer un archivo de foto y ahí se está subiendo. ¿Cómo no? Vamos acá, vamos al escritorio, sumamos un archivo de foto, a ver si me sale la prueba y apretamos acá y esa foto se sube a la encuesta y ya nos llega el logo de el emprendedor. Eso es por si alguien tenía alguna duda o alguna consulta. ¿Esto por qué nos sirve a nosotros? Otra yo. En realidad, a mí me costó subir los logos, no me lo cargaba, no sé si era un problema de mi computadora o de los logos que me habían mandado, creo que pude cargar uno nomás, por eso los tuve que mandar por mail. Bueno, siempre no hay problema, si tienen alguna dificultad, obviamente lo pueden mandar por mail, pero tratemos siempre de poder subirlo todo en la encuesta, nosotros no va a facilitar mucho el trabajo, ambos, porque si no, a veces esos logos entre los mails se terminan perdiendo o bueno, por falta de comunicación, yo igual, no te preocupes Cristina, que los tuyos los tengo, pero bueno, para poder subir un logo, tenemos que apretar acá en este botón y buscar un archivo que sea JPG, PNG, PMP, yo te envié Cristina esas especificaciones, es importante que cuando se comuniquen con el emprendedor le especificen ese tipo de logos. Y una vez que pueden abrir, apretan el botón azul y se sube a la encuesta. Si alguien tiene algún problema, alguna consulta, a la hora de subir el logo, me escribe por WhatsApp o me envía el logo por mail y lo vamos resolviendo. Bueno, la idea era repasar esta planilla. ¿Qué es lo importante de esta planilla? Lo importante de esta planilla es que se nos van a ir a nosotros, se nos van a ir cargando automáticamente los datos en este Excel y a partir de ahí aparecen los datos para el mapa. que es a lo que a nosotros nos interesa y los por un lado y por el otro todos los datos de la encuesta que nosotros lo que hacemos, a ver si acá al final aparece, vamos haciendo gráficas para ir viendo distintas variables y respuestas de la pregunta. ¿No? En cuanto a la información del mapa de importante es porque hubo varios municipios que me preguntaron ¿Cómo? ¿Este 4 de septiembre es el último día? ¿No se va a poder cargar después? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros generamos un cronograma de cargas para el mapa de empleos verdes. Arrancamos el 6 de julio y este cronograma por el momento está extendido hasta el 16 de diciembre. A lo mejor lo seguimos extendiendo. Vamos viendo sobre la marcha. Pero fíjense que el 4 de septiembre es un día de fin de recolección de datos y el miércoles 9 o sea el miércoles la semana que viene se vuelve se actualiza el mapa de empleos verdes con los chicos de comunicación que se encargan de tomar esos datos. La próxima fecha ¿Cuál va a ser? El 18 de septiembre. O sea hasta el 18 de septiembre todas las encuestas que se llenen hasta el 18 de septiembre van a estar actualizadas el 23. Las que se llenen hasta el 2 en el 7. Y así sucesivamente hasta llegar a diciembre. Esto lo voy a subir al aula virtual. ¿Alguien tiene alguna duda acerca del aula virtual? ¿Alguien le falta usuario o contraseña? ¿Alguien sabe lo que es el aula virtual? No, yo no sé lo que es. Ok. Muestro entonces en el aula virtual. ¿Alguien? Hola. Un segundo. ¿Cómo estás Federico? Un gusto. Un saludo a todos. En Villarino se nos ocurrió la idea de centralizar todo el acceso al material y a las propuestas del arranco para empleo verde a través de una ventanilla de una vitrina en la web del municipio. Y entonces ahora se nos plantea cargar directamente en los servidores del municipio o en la web el material didáctico o linkear directamente al aula virtual. Pero si linkeamos al aula virtual estamos compartiendo el ingreso y la contraseña con infinitas personas un número indeterminado por lo pronto. Entonces nos interesaría por ahí bajar el material uno a uno y ponerlo a disposición directamente desde la web nuestra. Pero bueno esta propuesta la hago extensiva al resto de los municipios porque los referentes tenemos acceso pero digamos los nuevos emprendedores a veces se les hace largo todo el trayecto de los meses que llevamos de acumulación de material y de videos. Claro. Sí, buena propuesta la de la ventanilla me acuerdo ahora recuerdo que me la habías comentado pero sí lo que no se podría hacer sería vincular con nuestra aula virtual porque el aula virtual que tiene la RAMCC es el aula virtual para referentes municipales no se puede compartir con otras personas. Claro, claro, por eso mismo la idea por eso mismo Federico te decía la idea es bajar todo el material y ponerlo como un acervo como archivos directamente del municipio que por supuesto que son parte de la extensión que la RAM está haciendo con los municipios sin duda. Perfecto, sí, si te parece bien nos ponemos en contacto en algún momento y planificamos cómo hacer todo ese pase de información. Perfecto, listo, quedamos así. Para los que no conocen el aula virtual hay un aula virtual de empleos verdes armada donde ahí vamos subiendo todas las charlas y todos los encuentros que nosotros vamos teniendo. por empezar todas las capacitaciones que se fueron dictando estos últimos meses se van subiendo en estas primeras carpetas. Si yo me meto en la de marketing y redes sociales aparece el video de la capacitación para que lo puedan ver ustedes y aparece también el link de YouTube para que se lo puedan compartir a sus emprendedores y también ciertos archivos y las presentaciones que utilizan también para que los puedan descargar y compartir a sus emprendedores. Entonces esta es la sección de capacitaciones cada capacitación que nosotros vamos dando desde la RAM se va a ir armando cada una de estas carpetas. La última que hicimos fue comercialización que ya está subida la charla con su presentación y todo. La próxima capacitación que vamos a tener es de turismo sostenible que va a ser el 16 de septiembre así que cuando termina el taller de turismo sostenible se sube esa misma carpeta. Esta es la sección del mapa donde está la grabación del lanzamiento si ustedes aprietan acá directamente lo lleva a un enlace de YouTube donde está la grabación del encuentro de cuando lanzamos el mapa por si tienen dudas si lo quieren repasar etc. Esperate que va volviendo para atrás y el acceso a la carpeta con los distintivos cuando ustedes aprietan ahí el live este que veníamos compartiendo con los distintivos lo lleva directamente a esa carpeta que les fuimos mostrando con el guía mapa etc. Acá está la planilla modelo con los distintivos con los tres niveles unos documentos introductorios sobre empleos verdes y a partir de ahí se van subiendo todas las reuniones que nosotros fuimos obteniendo desde la primera reunión hasta la de la semana pasada que es la ya vamos por la reunión número 15 con la presentación del club de emprendedores la planilla también la grabación del encuentro se van subiendo todas las presentaciones y todas las grabaciones de las distintas cosas que nosotros vamos haciendo pregunto veo ahí en el chat había varias dudas los que no tengan acceso al aula me pueden mandar tanto a mí como a Martín un mensaje y nosotros les pasamos el usuario y la contraseña les parece no sé quiénes no utilizan el aula yo sé que Sergio por ejemplo sí también desde Picún Leufú yo no tengo acceso Fede ok Cristina de Mendoza alguien más Liliana Liliana de Rauch ahí pongo que es primera reunión bueno porque yo tengo registrados todos los usuarios y contraseñas que es por cada municipio Marcela Ríos por ejemplo que también había comentado que no tenía uso Dalila ok de Arteada hola Fede ¿me escuchás? soy yo Marcela yo entro ¿cómo andás? yo entro con el usuario de María Laura que es nuestra directora de Espacios Verdes pero entro directamente al correo que vos me mandás o que me reenvía María Laura el día de la capacitación a la hora específica esta nueva página que mostraste recién donde yo puedo rever lo que ya se fue haciendo ahí sí no sé cómo entrar ok bueno te paso entonces recordame el municipio Caseros Municipalidad de Caseros Caseros perfecto porque yo tengo yo puedo acceder a todos los usuarios y las contraseñas es un usuario de contraseña por municipio claro yo entro con María Laura normalmente claro buenísimo o ella me reenvía el correo a mí y entro desde ahí claro y otra preguntita sí ayer bueno la municipalidad esta semana contrató un chico que nos está ayudando a todas las áreas con las redes para mejorar nuestra información que sea más didáctica más práctica y demás yo no sé si te acordás que te contaba que había hecho varias encuestas con nuestros emprendedores pequeños emprendedores que van surgiendo a razón de la pandemia y quizás recién están teniendo una página de face o no usan instagram en muchos casos solo se manejan por whatsapp y demás es muy muy rústico lo que están haciendo entonces ayer hablando con este chico le contaba que teníamos ganas de hacer un videíto con cada uno de estos emprendedores y mi pregunta es si ese videíto lo podemos cargar a la encuesta que ya te pasé o que ya fuimos cargando esta semana como para que quede eso ahí o tiene que ser un video específico de lo que están haciendo y más formal lo que nosotros proponíamos era algo informal ellos más narrativo contando cómo empezaron por qué empezaron y a qué se dedican para que quedara de promoción en nuestra página de la municipalidad perfecto teniendo en cuenta lo del mapa yo quiero saber si me sirve ese mismo video o ya hago uno que apunte a las dos cosas buenísima tu pregunta el video que ustedes hagan con el emprendedor obviamente que les va a servir para subir al mapa entonces si pueden matar dos pájaros en un tiro en ese sentido mejor la idea es nosotros venimos hablando con los referentes municipales sentarse con los emprendedores y darles un espacio para para aquellos que no utilizan o no tienen el video o no utilizan redes sociales bueno darles ese espacio ayudarlos armar el video armar el facebook tener alguna persona que de alguna manera los convoque y puedas armar un video digamos a ver el video lo vas a acordar con el emprendedor porque es el video que el emprendedor va a querer usar para promocionar su producto al mismo tiempo ese mismo video que ustedes armen con el emprendedor sería bueno que también lo difundan desde las redes sociales del municipio para mostrar lo que vienen haciendo pero si si vos armás un video con el emprendedor se puede subir a la encuesta del mapa ahí está y tiene algún tiempo determinado ese video que va a la encuesta del mapa tiene algún tiempo determinado no tiene ningún tiempo determinado nosotros lo que le subimos que te lo muestro espérate que me tapa el nosotros lo que subimos por ejemplo en la carpeta del acceso con los distintivos acá vas a encontrar los distintivos porque la idea es que si vamos a hacer este video también enganchémoslo para que usen el distintivo sería bueno justamente la semana que viene ya para plantear esto del video es mostrarle esto reunirlos a los 15 20 más o menos que tenemos conversados y que ya esta semana fueron subiendo sus encuestas y hacerle todo este planteo general una visión general de qué es lo que estamos mostrando y para qué los convocamos a participar de los videos más allá de lo que puedan promocionar a nivel local sino que tiene otras implicancias y que bueno expande la visión a nivel nacional pero primero queremos hacer una reunión con ellos si bien ya los conversé de a uno para poder ellos también nosotros saber lo que ellos pretenden cómo mejorar sus ventas su visión su promoción y en qué colaborarles esta semana por ejemplo una señora de 60 años que hace con con trapos de pisos o manteles tejidos los pone en cemento y hace macetas reutiliza esos trapos y hace macetas de ese tipo y ella recién ahora tiene una página de facebook y lo que hicimos mientras le contaba lo de la encuesta y demás acordamos de dentro de su página de facebook armar una fanpage con sus cosas con sus macetas donde ella pudiera compartirla en esta nueva red que está usando porque si no solo usaba whatsapp y el boca a boca por eso queremos tener una reunión para hacer un pantallazo general escuchar lo que ellos tienen para proponer también y eso sumado a que nosotros como municipalidad estamos queriendo mejorar nuestra comunicación con el ciudadano y crear un espacio para cada área por ejemplo nos vamos a espacios verdes y ahí tenemos a todos los que subieron su videito el que tiene el videito ya tiene este etiquetado o arrobado la página de la ramcc de empleos verdes y así una cadena de cosas pero justamente como empezamos ayer me estoy sacando hoy todas las dudas con vos como para estar buenísimo bueno para esto sirven estos encuentros me parece clave esto que comentás de qué es lo que quiere el emprendedor porque nosotros ofrecemos el video pero a lo mejor el video no es lo que quieren ellos nosotros pensamos que a lo mejor es la mejor manera es muy importante poder escuchar también qué quieren ellos y bueno sacate todas las dudas hoy primordial con el tema del video en esta misma carpeta del distintivo nosotros subimos un instructivo de cómo armar un video por empezar bueno por qué hacer un video o sea cuáles las ventajas que tienen y esta carpeta está en la carpeta del distintivo en la carpeta del google drive del distintivo no sé si martín podés poner por el chat el link de esa carpeta si ya queda pero también se puede ingresar desde el aula virtual si ahora comparto el link es el drive me parece claro está en drive se puede se puede ingresar desde el aula virtual acceso a carpeta con distintivos ah si si ahí está y ya te manda directamente a la carpeta este acá aparece el bueno como le comentaba Marcela un instructivo este de bueno de por qué hacer un video cómo planificarlo y recomendaciones que nosotros damos si es en facebook que sea de hasta un minuto si es en instagram entre 20 y 40 segundos y bueno hay distintas este recomendaciones técnicas que nosotros damos que creemos que hacen a un buen video no sé si respondí tu pregunta Marcela sí sí excelente ahí que me quedó claro me interesa ese instructivo este porque ayer hablábamos por ejemplo si vos compartís un video en face sin importar el tamaño del video te lo reduce a 30 segundos o en la página de también son redes que uno no maneja esa es la verdad claro bueno por eso éramos prensa yo acción social turismo y hoy se fueron sumando las otras áreas con cada uno con sus dudas para poder mejorar la comunicación desde la página municipal desde las dos páginas que tiene la la muni tanto en face como en instagram y que realmente a la gente le llegue porque por ahí subís el comunicado de prensa y son tres hojas para leer que la gente no te va a leer entonces nosotros notamos que ahí es donde por ahí estamos fallando y queremos mejorar eso y bueno y ayer pobre chico lo volvimos loco bueno aprovechenlo que seguramente la idea es mejorar mejorar perfecto 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 y viene ahí juntándose con distintas áreas del municipio articular con otras áreas eso nomás por ahí tengo sí sí eso por ahí nosotros tenemos como para compartirles bien de principiantes porque es todo nuevo para nosotros imagínense que estoy a cargo del censo y somos un pueblito de 30 digo de 3.000 habitantes con en medio de este contexto también surgieron un montón de de emprendimientos súper creativos y y con esta orientación del reciclado de lo reutilizable de lo que tengo en casa y puedo este hacer uso sacarle provecho entonces estamos todos muy novatos buenísimo buenísimo bueno démosle para adelante entonces vale bueno gracias no no hay por qué alguna otra pregunta con el aula virtual si no sigo para adelante este mostrando distintivo que dentro de bueno de esa del drive donde mostraba antes el distintivo está también esta guía que se la pueden mostrar a los emprendedores que explica qué es y para qué sirve este distintivo este por qué digamos que forma parte de una estrategia las recomendaciones de cómo usar ese distintivo cómo aplicarlo y también bueno los distintos modelos distintivos que tenemos en color en blanco distintos ejemplos que aparecen en aplicaciones ya sea en folletería impresiones gráficas en papel pero también pueden ser en aplicaciones en folletería en folletería virtual este ven ahí que por ejemplo usamos como ejemplo el cargento que lo subió al facebook le pusimos el distintivo también en bueno en los videos como le mostrábamos con el distintivo como comentábamos antes y algunos programas opciones simples y en líneas de diseño gráfico este digamos básico de con plantillas que el emprendedor puede utilizar para poder mejorar los diseños de sus comunicaciones tanto Canva como Fotor son dos programas que los chicos de comunicación Luca y Delfi estuvieron aportando este para que bueno que el emprendedor tenga una herramienta básica y simple de digamos de armado de comunicaciones este la idea sería también juntarnos con los emprendedores mostrarles el distintivo digamos entusiasmarlos para que lo utilicen en todas sus gráficas eso sería por un lado y por último las planillas ¿alguien tiene alguna duda acerca del distintivo? yo tenía una duda a ver si no sé si es muy básico en realidad cuando nosotros tengamos los distintos niveles ¿este distintivo va a cambiar? eso es lo que no me queda claro ahora lo muestro este distintivo en realidad lo que ocurre Cristina es que lo promocionamos ya el 6 de julio cuando todavía no teníamos en claro acerca de los niveles era un distintivo de compromiso en el momento en que el emprendedor realiza la planilla y obtiene un nivel se le da otro distintivo digamos si ustedes deciden encuestar o poner en planilla y otorgarles directamente el distintivo marcando el nivel lo pueden hacer no hay problema gracias y ahora paso entonces a lo último que venimos haciendo que es el tema de la planilla el tema de la planilla bueno sé que la venimos mostrando relativamente hace poco la semana pasada el anterior también envié yo por mail tanto la planilla como con un ejemplo y con la lista de buenas prácticas para que ustedes puedan digamos guiarse o ayudarlos a hacer la planilla he recibido comentarios también de personas que a lo mejor necesitan archivos o recursos yo los puedo ayudar Martín también nos escriben y vamos viendo cómo ir rellenando las planillas me gustaría aprovechar Andrea no sé si estás por ahí que habías comentado que habías llenado un par de planillas hola sí estuvimos con Sonia Maidana del área de comunicaciones y completamos tres planillas que en realidad la idea era ver si estaban bien porque fue la primera vez y no estábamos muy muy duchas en el tema para decir si también no sé si bueno no sé por la pantalla lo que pasa es que yo estoy con el teléfono y tengo los archivos en la compu no sé cómo se puede hacer vos tenés dos o te los envío de nuevo si querés me los podés ir enviando enviámelos y mientras tanto nos comentás bueno bueno alguien más puedo sí yo te los envié a las dos planillas si las querés compartir al mail te las pasé vos tenés las de Julio Zapalá y de Ezequiel Hardock claro ahora yo te voy a pasar otra al mail perdón Andrea me las pasó a mi mail y yo te las pasé a vos a tu mail a tu mail acá está sí lo bueno de la planilla está bueno cómo la armaron no sé si todos los que están tienen acceso a la planilla hay una señora ahí que dice yo soy nueva es la primera vez una señora Liliana en el chat Liliana sí Liliana Barrena Barrena eso bueno te digo la verdad yo la planilla recién la semana pasada la empezamos a mirar con cariño porque no habíamos tenido mucho tiempo dedicarle a esta parte estábamos queriendo tener más contacto con los emprendedores y trabajar más esas piezas comunicacionales así que está está linda armada porque tiene esa esa parte de que uno puede trabajar en un ejemplo que uno puede ver este cómo se hace y el instructivo entonces con las también con con todo el listado de buenas prácticas uno puede tiene un poco más de argumento y de y de preguntas como para conversar con el emprendedor acerca de qué puntualmente porque uno dice agua por ahí es como que se te reduce mucho si no tenés idea pero está bueno digamos el listado de buenas prácticas que ustedes pusieron ahí en la cuarta pestaña del archivo así que por ejemplo bueno yo acá tengo abierta la de Karen Brosman que es el emprendimiento Amorina Lanitas Karen fabrica pañales de tela reutilizables para bebés y todo tipo de 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 este ropa y algunos este insumos para para bebés y los hace todo con telas reutilizables y con lanas de oveja con tintes naturales y y bueno utiliza mucho muchos elementos reciclables digamos de todo lo que ella produce lo lo utiliza digamos son elementos que se pueden reutilizar o sea no utiliza nada descartable y bueno y conversamos con ella acerca de de estos puntos por ejemplo el tema del agua ella lava todas las telas y las lanas así que bueno en ese punto por ejemplo ella nos contaba que realiza lavados en lavarropa por lo menos dos veces por semana ahora lo que va a hacer es medir ahora que tenemos ese criterio va a poder medir el consumo de agua teniendo en cuenta la cantidad de lavados que hace por semana y el tipo de lavado bueno lo va a medir bueno buenísimo si lo mismo en electricidad bueno conversábamos con ella del uso de la luz natural y artificial ella nos contó cómo es que trabaja en el taller el uso de los equipos y el insumo eléctrico digamos de los equipos pero principalmente su su aporte digamos en esto tiene que ver con la minimización de residuos porque al ser telas ella y tener este criterio digamos que desde ya el producto es un producto reutilizable o sea está todas las personas que utilizan estos productos están dejando de utilizar pañales descartables lo que hace es optimizar el corte el uso de la tela mediante el corte primero después utilizando los restos más chicos para otro tipo de productos y ya cuando quedan trozos muy chiquitos los dona para hacer otro tipo de productos que pueden ser alfombra rellenos de almohadones o sea que nos decía que ya casi que no le quedan residuos incluso la lana la lana se hace fieltro hasta lo último así que no tiene eso también era una una de sus de sus puntos a considerar en la planilla seguro así que no sé si te llegó yo te la pasé recién a la de Karen faltaría un poco más de detalle en el punto de empleo ahí si bien en el instructivo hay una descripción cuando habla del componente social por ahí tal vez podríamos tomar que seguramente haya en algún yo no lo no lo busqué te digo la verdad pero en el documento de la OIT que tuvimos al principio cuando empezamos con el tema de empleos verdes de ver algunos algunos ítems como para considerar este tema de trabajo digno de que se tengan en cuenta los derechos laborales el ingreso justo y demás por ahí lo podríamos como especificar en algunos ítems si querés podemos podemos verlo juntos podemos trabajarlo en la semana digamos como para especificar y agregarlo como ejemplo de buenas prácticas si me ocurre eso obvio obvio a ver primero a ver preguntarte las planillas las estuviste digamos resolviendo junto con ellos o vos las enviaste para que ellos las rellenen ah ok no no las hicimos juntos yo hice una la de Karen y Sonia no sé si Sonia está si está presente ahora ella hizo la de Julio Zapalá y y la de otro chico Hardock que es el que trabaja con con material de madera reciclada pero si lo trabajamos en conjunto virtualmente porque bueno yo estoy en mi casa ellos están en Cerrito no hemos podido vernos hace bastante está bien bueno entonces comencemos por ejemplo con el ejemplo de Karen la verdad que un montón de acciones implementadas sorprendente me encanta ahora acordate que nosotros habíamos dicho que de las acciones que ellas tienen implementadas que serían esas primeras o no nosotros tenemos que si ellas son las primeras claro bueno esto es como un primer rellenado vos podés seguir trabajando con ella este por ejemplo a ver agua uso del programa económico de lavarropas para el lavado de telas buenísimo eso sería una acción que ella ya tiene implementada ahora la idea es que juntas puedan identificar más acciones que puedan realizar o sea acuérdense que de las acciones es como nosotros queremos entrar en un círculo y arrancamos por las acciones implementadas digo porque son la manera más fácil decir bueno hoy en día Karen hace estas 14 acciones habiendo identificado esto decir bueno de estas 14 por lo menos como mínimo como mínimo en cada uno de los componentes tiene que haber un 50% más de acciones o sea tendría que identificar una acción más en agua o más una acción más tres acciones más en energía o más y así sucesivamente con cada una de las acciones por eso es importante que te vuelvas a sentar con ella e identifiques esas acciones mi pregunta es a vos te cuesta a lo mejor identificar esas acciones como lo ves en relación al agua específicamente esto como es es un emprendimiento textil es como que es su único uso digamos del agua en este caso no sé si ahí habla de regar al anochecer o al amanecer yo no sé si o utilizar el lavavajillas es como que no está vinculado al emprendimiento pero no sé no sé cómo lo consideran a eso está bien bueno habría que entonces investigar un poco dejame investigar un poco entonces acerca a lo mejor de de lo que es este lo que es el lavado si no lo que se puede hacer es ya un poco más en profundidad de bueno de dónde ella digamos los insumos que ella recibe digamos cómo vienen o qué utilización de agua tienen pero ella lo que me decía es que no usa más que eso de agua para lo que para lo que ella hace ¿no es cierto? en realidad hay más acciones que uno puede considerar porque aquí a lo mejor lo que están viendo es digamos la utilización del agua en el lavado pero ella también se tendría que asegurar en cierto sentido de realizar un correcto mantenimiento de las canillas para que no pierdan agua pueden poner aireadores dentro de las canillas para reducir el consumo del agua cuando enjuagan o lavan yo no sé si lavan solo a mano si lavan también solo con máquina si lavan con manos si lavan a mano perdón en vez de lavar con el agua corriendo llenar un balde con agua y lavar con esa misma agua digamos acciones más se podrían incorporar lo que nos comprometemos entonces es a lo mejor esta semana con Martín poder expandir un poco ese listado de prácticas que sean a lo mejor más generales si Fede no es no es necesario que las prácticas que elijan estén sí o sí dentro de las buenas prácticas que nosotros demandamos tampoco claro si se les ocurre alguna otra digamos ya nosotros no tenemos experiencia en algún tipo de de emprendimiento puntual y si se les ocurre al emprendedor una buena práctica no hay problema en sumarla digamos está bien pero por ejemplo veo que en residuos plantea un montón de acciones implementadas y eso me encanta sí habría que ver cómo ahondar bien más y cómo podría incorporar más esa cantidad de acciones en cuanto a energía prioriza el uso de la luz natural frente al artificial bien utiliza luminaria LED en este establecimiento perfecto apaga todos los equipos durante la noche perfecto bueno ahí también realiza mantenimiento de los artefactos utiliza artefactos que son de categoría eficiencia A los podría incluir porque a lo mejor tiene alguna maquinaria que está etiquetada con el nivel de sería bueno que la pueda cambiar con una de mayor nivel de eficiencia no sé en el lugar donde trabaja tiene calefacción o aire acondicionado cómo lo calefacciona cómo lo ventila utiliza la ventilación natural o utiliza el aire acondicionado si utiliza el aire acondicionado a qué temperatura lo utiliza a 24 grados podría cambiar ese 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 sistema de ventilación por uno más eficiente podría incorporar paneles solares este de repente o consumir este de alguna manera energías renovables planteemosle el horizonte si digo hay cosas seguramente para plantear igual me parece buenísimo y un súper avance que una semana para la otra hayas podido completar la planilla eso aclaro Andrea y te felicito porque también le va a servir al resto de los municipios ¿no? como guía hoy soy la primera en completar la planilla pero bueno este es un trabajo que le vamos a seguir haciendo de a poco ¿se fueron? ¿hola? sí sí tenía una pantalla de Instagram para compartir que es de esta emprendedora pero la verdad que no sé cómo se comparte está bien la tengo por WhatsApp pero la verdad que no sé no sé compartir pasamela por WhatsApp pasamela por WhatsApp y lo vamos viendo ah bueno lo vamos viendo y en cuanto al empleo lo que me marcabas en instructivo a ver por ahí podríamos definir algunos sí yo tomé como digamos como la componente social tomé el el como documento base digamos este documento que se llama los principios y derechos laborales fundamentales yo ahora si quieren se los paso este es un documento de la OIT es bastante extenso yo no no tenés un resumen no la verdad que no yo si quieren se los paso lo vamos viendo si les parece allí aparecen un montón de de distintas cosas como el trabajo no forzoso el trabajo que no haya trabajo para los niños que no que no estén empleados los niños bueno que una persona tenga derecho a a a a poder formar un gremio pero bueno a lo mejor no sé lo vemos un poco demasiado formal a lo mejor para los emprendedores por eso los ejemplos que nosotros pusimos por empezar estarían buenos que pongan estos mismos que nosotros pusimos como para empezar a plantearlo ¿no? ay perdón pero bueno por ejemplo el tema del género que vos pusiste ah vos tenés ahí claro este está en el de Mario García también a ver formalización de empleo de empleo sí sí formalización de empleo si ya está formalizada o no sí sí formalización del emprendimiento en emprendimiento también bueno bueno buenísimo eso ya es empleo digno el gran componente después ver no hay trabajo infantil no hay discriminación ya sea de género edad diversidad cultural no sé ¿ella trabaja sola? trabaja con tejedoras que cada una tiene como digamos es parte del del equipo o sea cada una trabaja en su casa ¿esas tejedoras están formalizadas también? cada una por separado no están dentro de una sola asociación digamos sino que cada una es como que están vamos trabajándolo y vamos viendo estas son un par de acciones que a nosotros nos pareció como para poder plantear de un principio nos parecía oportunas yo igualmente subo al aula virtual o paso por mail la declaración de la de la OIT para que puedan tener una idea de lo que se trata el empleo digno tomado también desde la OIT si le sirve de una manera más simplificada en la misma página de la web este graficito que aparece acá fue elaborado por la por la por la por la por la OIT y acá aparece ¿no? un trabajo decente es uno que tiene un salario justo que tiene buenas condiciones laborales donde hay protección social derechos laborales igualdad de oportunidades acceso y participación entonces más o menos habría que cumplir con esos criterios acceso y participación bueno que puedas que ese capacitador que ese empleado se pueda capacitar que pueda mejorar que yo mismo le puedo ofrecer capacitaciones derechos laborales y protección social tienen que ver con que esa persona esté en blanco digamos que pueda acceder a por lo menos a estar en monotributo y poder aportar igualdad de oportunidades que no haya discriminación digamos que si de repente se presenta no sé capaz está asociado que el tema de ser costurera está más asociado a las mujeres que si de repente emplean hombres o si se presenta una persona a un hombre no discriminarlo en ese sentido o por edad también tratar de incluir a las personas mayores ver y definirlo a lo mejor con la chica que tiene el emprendimiento ¿no? ¿qué es lo que podría hacer en ese criterio? y bueno las condiciones laborales bueno que no haya trabajo forzoso que se cumplen los horarios donde no hay trabajo infantil y que pague a sus trabajadores con un salario justo pero bueno ya envié esa declaración de la OIT para que ustedes puedan tener voy a tratar de construir a lo mejor algún documento más que lo complemente pero bueno por último comentarles que ya armamos los diseños de los distintivos con los tres niveles esto es lo que preguntaba Cristina que lamentablemente se tuvo que retirar me parece bueno la idea es que según cada nivel cada emprendedor va a ir obteniendo cada uno de estos distintivos consciente hacia una economía verde responsable economía verde en proceso y comprometido economía verde consolidada con cada uno de los TIC y representa cada uno de los niveles nivel 1 nivel 2 y nivel 3 igualmente estamos armando la carpeta así como armamos la del distintivo para que esté todo junto y una vez que la tengamos armada se la vamos a compartir pero bueno la idea de hoy es que la la puedan ver digamos lo que venimos armando bueno habiendo hecho un repaso general de todo lo que veníamos haciendo y cómo vamos a seguir trabajando alguna pregunta alguna duda más nos complementemos con Martín mandar más información de la OIT acerca del laburo digno acerca de las buenas prácticas ambientales también así vamos viendo el tema de las planillas en cuanto al aula virtual tengo anotados algunos que necesitan usuarios si alguien necesita usuario también lo puede decir ahora se lo puedo enviar y bueno ayudarlos con el tema del encuestado no sé si alguien tiene alguna pregunta alguna duda algún aporte yo tengo una pregunta si nombre y municipio por favor Nicolás González Buzay municipio General Lavalle provincia de Buenos Aires acá andamos ustedes bien todo el pelo si alguien tiene una pregunta nosotros tenemos una localidad de casco urbano y dos localidades son dos parajes y la idea en la pandemia no es estar moviéndome para acercarme al emprendedor para que haga la encuesta etc y tampoco quería mandarle este formato de pdf existe la posibilidad de que haya algo que en el cual se puede editar ellos me lo manden y después le doy de vuelta vaya siendo yo el que lo complete con ayuda de él te puedo mandar el word si te sirve hay algo que le sirva a la persona por ejemplo y para que pueda ir llenando el cuestionario porque si no digo porque a veces tenemos limitantes que algunos no tienen internet etc entonces no puedo organizar una reunión virtual y bueno sería mucho más fácil para mí que yo le mande un documento que sea editable que la persona pueda agregar completarlo me lo mande después las dudas que tenga y estamos hablando de emprendedores que conozco no es que va a ser un invento que después pero sería mucho más rápido pulir la planilla final dale perfecto yo lo que en este momento lo que te puedo ofrecer es el word y que lo pueden completar de alguna manera bueno yo lo que les podés proponer también puede ser o una entrevista telefónica donde vos te sentás con la encuesta y le vas preguntando pregunta por pregunta eso también podría ser creo que sería lo mejor si si no 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 he pensado eso y si porque el word no sé a lo mejor si lo pueden completar o no y si no tratar de que lo puedan imprimir de alguna manera pero si me decís que les cuesta el tema en internet no lo sé que te puedan mandar una foto con la encuesta completa yo creo que lo mejor sería que te puedas contactar de manera telefónica arreglar un día llamarlo por teléfono y entrevistarlo va a ser también la mejor manera para poder cautivarlo y yo estaba tratando de evitar e imprimir la hoja pero veo que voy a tener que imprimir por ejemplo el cuestionario y en este en este caso agarrar el modo llamada por teléfono y empezar a y de paso me queda a mí esa información si nos comprometemos también entonces que varios municipios no sos el primero que me lo indica de alguna manera encontrar un pdf rellenable o sería o algún otro archivo que se pueda hacer claro a veces no lo puedo cumplir pero que gasto de usar lo menos posible de hoja no no eso te lo comprendo está el formulario de google pero como comentamos al principio uno le manda el formulario de google son un montón de preguntas y a lo mejor esa persona tiene dudas o consultas me comprometo eso sí me comprometo a poder investigar acerca de armar un archivo una encuesta rellenable cosa de que lo puedan rellenar dentro de la misma computadora y nos evitemos tengas que imprimir esa encuesta le podemos pasar el word gracias la misma si el word también el word es rellenable habría que ver cómo rellenarlo los casilleros pero vamos a ver si con un word o un pdf rellenable se los pasamos esta semana a mí ya me ha ocurrido el word la opción por el momento te podemos pasar el word buenísimo buenísimo Nicolás gracias a ustedes alguna siendo ya a las 5 y cuarto habiendo repasado un poco todo lo que veníamos haciendo creo que es momento de ir cerrando nos comprometemos con Martina a terminar de pasar todas estas cosas comentarles que bueno el viernes que viene va a haber una charla con la dirección general de emprendedurismo de la provincia de Entre Ríos así que todos aquellos municipios de Entre Ríos Cerrito María Grande Caseros Crespo Paraná sería bueno puedan participar la verdad que es muy interesante lo que vienen haciendo y también la semana que viene vamos a realizar la inscripción para un taller de turismo sostenible que va a estar liderando el 16 de septiembre el miércoles que viene o el otro y bueno le estaremos enviando toda esta información a través de las cadenas de los mails que enviamos entre el lunes y el martes para que tengan toda la información avisar también que tenemos un nuevo correo que es lo escribo por el chat empleos verdes arroba ramcc punto net así que de ahora más nos vamos a estar comunicando a través de ese mail y todos los que se quieran comunicar conmigo o con Martín por favor nos lo hagan a través de ese mail siendo bueno habiendo terminado ya este repaso quedamos entonces para vernos la semana siguiente si les parece bien bueno genial bueno gracias por todo perfecto hasta luego nos vemos chao chao chau 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 Gracias.